Yo tuve los últimos dos años en Francia, los últimos tres porque me fui en agosto del 2015, me recibí dos años después, en junio del año pasado, e inmediatamente encontré trabajo. Me recibí allá porque en la universidad teníamos un convenio y ellos validaron los tres primeros años de ingeniería, yo hice cuarto y quinto allá, e hice una práctica en Favorecia, que es la empresa que acabo de exponer la práctica, e hice un proyecto de fin de estudios en Peugeot y Citroën, haciendo análisis modal y toda la parte de investigación. Comentanos un poco entonces cómo ha sido la experiencia justamente en las empresas, en las firmas allá en Francia. Ha sido muy, la devolución ha sido muy buena, me han aceptado, yo no he sufrido nunca ni discriminación por el hecho de ser mujer, ni por el hecho de ser extranjera, ni de ningún tipo, siempre he recibido mucha ayuda de los franceses, siempre me han tratado bien, ha sido una experiencia muy enriquecedora, desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista técnico, porque allá uno ve a tecnología de punta, entonces, y cómo uno lo puede aplicar, y está trabajando todo el tiempo con doctores, que hacen papers y todo, así que ha sido una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano. Nos mencionabas firmas automotrices, ¿qué es lo que has hecho, desarrollado allí? Por ejemplo, en Peugeot y Citroën estuve en el grupo NVH, que es Acústica de Vibraciones, haciendo análisis modal y haciendo correlación de cálculos, con mediciones, con ciertos softwares como Nastran, y Abacus, bueno, todo eso para la 3008, para el auto 3008. Siempre tiene que ver con la actitud, yo gané la beca Arfitec, que era por seis meses, sin embargo, estuve trabajando, estuve en Francia hasta que me recibí dos años, seis meses con la beca, seis meses con la pasantía, tres meses con una pasantía de verano, seis meses, que ahí yo tenía unos ahorros de por acá, y bueno, había trabajado un poco como niñera y todo eso, y después los últimos seis meses, como el proyecto final que Peugeot me pagaba también, así que bueno, lo único que quedaba así como un hueco eran los seis meses de un quinto año, pero bueno, sí se puede.